No Y en torno a mí giraba el mundo como siempre Gira el mundo, gira en el espacio infinito Con amores que comienzan, con amores que se han ido Con las penas y alegrías de la gente como yo El mundo, llorando ahora yo te busco Y en el silencio yo me pierdo Y no soy nada al verte a ti El mundo, no se ha parado ni un momento Su noche muere y llega el día Y ese día vendrá Yo En el espacio infinito Con amores que comienzan, con amores que se han ido Con las penas y alegrías de la gente como yo El El mundo El mundo No se ha parado ni un momento Su Su noche muere y llega el día Y ese día vendrá No se ha parado ni un momento 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 En el espacio